Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a analizar lo que tiene que ver con los métodos parametrizados Ya hemos visto en el video pasado como podíamos declarar una instancia que acá se llama variable local como puedes ver aquí en el tooltip Donde podíamos llamar al método, estamos haciendo una instancia del método que está en libro.cs Y esto es porque es un método público, si fuera private, privado, lógicamente que no tuvieras acceso a él O no se tendría acceso a él Vamos a ver a continuación si colocamos que nuestro ID con el que venimos trabajando es mayor que cero ¿Cómo podemos hacer eso con un método parametrizado? Bueno, como vamos a hacer una comparación, lógicamente tenemos que utilizar la palabra reservada public Para que sea público el método que vamos a accesar Pero aquí viene el tipo, en este caso era el tipo void porque es un tipo cualquiera Aquí incluso hay varios tipos, hay tipo integer, tipo título, tipo string, quise decir tipo fecha Y tenemos acá que colocar el tipo, entonces en este caso sería tipo bool porque nos va a devolver o verdadero o falso Vamos a hacer una comparación sencilla con un if A continuación que viene, viene el nombre del método El método lo vamos a llamar Valor, guión bajo id Vamos a llamarlo así Y viene sub paréntesis y paréntesis Pero aquí si vamos a colocar un parámetro El parámetro que vamos a colocar es int De tipo entero, valor Para que concuerde con el id Bien, entonces aquí abrimos la llavecita Que abre acá y colocamos la llavecita que cierra Hacemos la comparación entonces, cibernauta Hacemos if Abrimos paréntesis ¿Qué es lo que queremos comparar? Valor, ¿cierto? Entonces vamos a comparar el parámetro valor Es mayor que cero Si valor es mayor que cero Entonces, ¿qué va a pasar? Abrimos la llavecita Y retornamos Verdadero True Si es mayor que cero Ok Y acá cerramos Ahora Veo una cuestión curiosa aquí, cibernauta Y es algo que Tienes que tener cuidado con esto Guardamos Acá libro CS Y hasta aquí Todo va bien ¿Cierto? Hasta aquí hemos seguido Respetado las reglas de programación en C Sharp Y todo lo tenemos bien Si le damos a ejecutar A iniciar la depuración Nos va a dar un error Vamos a colocarle aquí Que no Que nos dice Errores al generar Desea continuar y ejecutar La última versión generada correctamente Vamos a colocarle que no Ve cuál es el error que hace General Instancia Clase simple Que es el nombre del proyecto Y el nombre de la clase Por supuesto Punto libros Punto Valor Id Int Lo que tenemos aquí No todas las rutas de código Devuelven un valor No todas las rutas de código Devuelven un valor Quiere decir Como el detecto acá Que es Bull Entonces se le espera Un return True Y un return False Un retorno Verdadero Y un retorno Falso Perdón un poco el inglés Cibernauta Vamos a Colocar entonces Un else Ok Y abrimos Otra llavecita Másicamente Van apareciendo unos errores Acá Mientras no terminemos El código Return False En este caso Ok Y cerramos Con toda intención Deje las llaves En el if Ve que ahora Se redujeron Los errores No hay advertencias Y no hay mensajes Lo que tenemos es Un error De La ejecución pasada Bueno Guardamos Ejecutamos Se nos da Todo bien Si nos da error Se nos sale la ventanita De consola Y la ventana Windows Estamos Hechos Ok Ahí sonó la ventanita Windows Fue llamado Desde el constructor Y aquí tenemos El mensaje El valor de ID Instanciado Es 1 Que es lo que tenemos Aquí en el Program CS Aquí tenemos El valor de Instanciado De ID Es 1 Pero aquí Luego lo limpiamos Y nos sale 0 Con el read key Le damos a enter Y entonces El valor de ID Después de ejecutar El método Limpia Propiedades Es 0 Bien Entonces quiere decir Que hasta ahora Nuestro Vamos a quitar acá La ventanita de errores Para tener más espacio Nuestro Contenido De El valor Que tenemos Instanciado Es correcto Y nuestra Nuestro método Que hemos regresado Es correcto Ahora ¿Cómo hacemos Cibernauta Para hacer La llamada? Bien Entonces Nos vamos hacia Program CS Y la vamos a colocar Antes de limpia Propiedades ¿Ok? Ve lo que vamos a hacer Cibernauta Vamos a Colocar aquí En primer lugar Detalle Detalle Que es La instancia En este caso Se llama variable Detalle Y vamos a buscar La Propiedad Que acabamos de crear Que es Valor ID Aquí tenemos Detalle Valor ID ¿Qué es lo que vamos a pasar Aquí Cibernauta? Aquí lo que vamos a pasar Es El valor De ID En este caso Sería ID Prueba Entonces colocamos aquí ID Guión bajo Prueba Aquí tenemos La variable Listo Ok Pero Recuerda Cibernauta Que como Esto Va a ser Uso Esta es una Esta es una Llamada A Un método El tiene que Devolver Un valor Como va a Devolver Un valor Lo vamos Lo vamos a Vamos a Declarar Automáticamente Ese valor Como Bull Y Retorno Vamos a llamarlo así Retorno Esta va a ser La variable Que vamos a utilizar Si queremos Saber el valor De retorno Esta variable Bull Que hemos colocado aquí Queremos Ver el valor Lo único Que tenemos que hacer Es lo siguiente Cibernauta Nos vamos acá Hacia el console WriteLine Nos hacemos Una copia Y ReadKey Ok Lo pegamos Acá abajo Y recuerda Que después Tenemos El valor Instanciado De ID Es 1 Verdad Que es el que Le estamos dando acá Y aquí Nos debería dar Si retorno Es 1 O si es Si es falso O si es verdadero Si es mayor que 0 1 es mayor que 0 Entonces aquí Nos va a dar En la primera oportunidad Verdadero Entonces Lo que vamos a colocar aquí Simplemente Es la variable Retorno Aquí Tenemos Retorno Todo esto Lo borramos Ya no nos hace falta Y hacemos Un ReadKey Veamos entonces Hasta ahora Como queda Nuestro programa Ok Vamos a grabar aquí En Guardar programa Y ejecutamos Ok Entonces aquí tenemos Fue llamado desde el constructor Aceptamos El valor instanciado De id Es 1 Luego viene True Que es la condición Verdadero Pausa Y después viene El valor de id Después de ejecutar el método Limpia propiedades Es 0 ¿Ves? Entonces aquí Tenemos La forma De llamar A Un método Que hemos creado De tipo Bull Donde nos retorna O verdadero O falso Ahora ¿Qué pasaría Cibernauta? ¿Qué pasaría? Si hacemos lo contrario O sea Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué pasaría? Si este código Que está aquí Este código Lo colocamos Debajo De ID Prueba Porque Recuerda una cosa Cibernauta Esta llamada Incluyendo la llamada Lógicamente ¿No? Recuerda algo Que Estamos utilizando Es la variable Retorno Pero con el ID Prueba Y aquí le estamos colocando ID Prueba Detalle Punto ID Espero que me esté siguiendo La secuencia Cibernauta Cualquier cosa Escribe un correo A Javier Martínez Arroba Video Guión Tutoriales Punto Net ¿Ok? Entonces Estamos haciendo aquí Lo siguiente Como aquí estamos cambiando El valor de ID Prueba Para que nos salga El valor de ID Después de ejecutar El método Limpia Propiedades Es 0 Vamos a aprovecharnos Que estamos cambiando A 0 Para que nos dé Ahora En vez de True Nos dé False ¿Ok? Es lo que estamos buscando Veamos si esto Es cierto Guardamos Y ejecutamos Ok Fue llamado Del constructor El valor Instanciado De ID Es 1 Luego me da False Claro Lógico Falso Y luego El valor de ID Después de ejecutar El método Limpia Propiedades Es 0 B Cibernauta Si hubiéramos Colocado Bull Retorno Detalle Punto Valor ID ID Prueba Vamos a colocarlo Aquí arriba Como quizás Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a colocarle Aquí Comentario Y Guardamos Ejecutamos Ok 1 Pero me sigue dando True ¿Ves Cibernauta? Entonces Si queremos Utilizar El Valor Falso El valor Cero Cuando cambia A cero Que le estamos dando A limpia Propiedades Que es Cero Ok El ID Entonces Tenemos que Utilizar La declaración De la llamada Hacia la propiedad En el lugar Adecuado O sea Después Que le hemos Cambiado El valor Ok Entonces Esto era Lo que teníamos Antes Vamos a repasarlo Nos debería dar Falso Tenemos el mensajito Valor instanciado Es 1 Luego falso Y luego El valor de ID Es 0 Muy bien Cibernauta Entonces Como te das cuenta Hay que tener Hay que tener Cuidado Con Las Declaraciones Esto es Lógicamente Tiene que ver Con la lógica De la programación Y no debería Suponer Alguna Dificultad Porque los ejemplos Son bastante Sencillos De todas Maneras Cibernauta Cuentas Con nuestra Ayuda Como te dije Enviándonos Un correo A la dirección Javier Martínez Arroba Video Guión Tutoriales Punto Net Que en lo que podamos Modestamente Vamos a prestarte La colaboración Deseada Seguiremos En nuestro curso Y con la programación Orientada Objetos Viendo Métodos Parametrizados En el próximo Video tutorial Será entonces Hasta una próxima Oportunidad